Me llamó mucho la atención... ¿Te acordás lo que hacían en una radio que... cuando nos hacían escuchas telefónicas y demás? ¿Te acordás que vos me decías que acá no se podía hablar de acá? Ah, pero... Sí, porque como tienen en el sótano la red de... La conexión. Las conexiones. Yo pienso que se escuchan ahí. Cuando hablamos acá. Me llamó la atención cómo hicieron de vuelta una operación radial. En fin. Sacan provecho de toda situación para generar... Lo que yo sé es que yo quiero salir de esta casa. Sí, ya lo sé. Ya lo sé.